Compañeros, una situación alarmante y son justamente escenas como esta, una llanta abandonada en medio de un parque municipal y que según nos han dicho ya las autoridades tiene larvas. Esto aquí en el lugar en el que vienen desde muy temprano y hemos sido testigos de cómo llegan los vecinos a ejercitarse muy cerca de las casas y por eso estamos conversando también con la doctora Yaricel Martínez. Ella es de la dirección regional del Ministerio de Salud. Acá en San Miguelito, doctora, ustedes incluso ya han puesto sanciones a las personas reincidentes en medio de esta alarma por dengue. Claro que sí, este año hemos visto un aumento significativo en cuanto a la cantidad de casos de dengue a nivel nacional y también nuestro distrito no se escapa de esta realidad. El personal de vectores está constantemente en la calle, todos los días están haciendo estas infecciones casa por casa evaluando si hay algún tipo de criaderos o de criaderos potenciales. En las personas que son reincidentes entonces se procede con una sanción. Hemos encontrado muchos talleres que tienen estas llantas que no la tienen bajo techo y es donde puede haber criaderos como podemos observar ahorita mismo aquí en este parque esta llanta que está abandonada. No sabemos quién la trajo y esto es un peligro para la salud de toda la población porque ya podemos ver de que tiene agua estancada y ahí hay unas larvas. Así que eso puede ser un criadero de mosquitos y lo cual es muy peligroso para la salud de todos. Sabemos que en San Miguelito se registró una de las muertes por dengue. ¿Hay otros casos de reporte de enfermedad grave? Bueno, nosotros en nuestro distrito tenemos alrededor de 450 casos confirmados de dengue. De estos hemos tenido un solo caso grave que ya gracias a Dios ya ahorita mismo no tenemos ninguno, pero sí hemos tenido alrededor de 47 hospitalizados que han sido dengue con signos de alarma. Lo cual es muy importante que toda la población sepa que la solución de esto está en las manos de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que estar pendiente de cualquier tipo de envase que pueda ser un criadero que recolecte agua, puede ser un criadero y esto entonces tenemos que eliminarlo para poder entonces combatir esta enfermedad. La fumigación, como siempre lo hemos mencionado, no es la solución. La fumigación mata solamente el mosquito cuando está en la edad adulta. Pero sin embargo, esto que vemos aquí, la fumigación no lo mata. Este criadero continúa su ciclo y entonces el mosquito se vuelve ya adulto y puede entonces transmitir lo que es el dengue. Una situación insólita también, según dicho, las autoridades y que puede estar albergándose estos mosquitos desde juguetes hasta llantas. Y vamos en estos momentos a voltearla para que ustedes puedan ver la cantidad de agua que sale de esta llanta y que se convierte también en un potencial criadero del mosquito Aedes aegypti. Tiene la información, vamos a seguir dándole seguimiento también a estos operativos. Volvemos a los estudios.